Definición de estupidez Conocer la verdad, decir la verdad Pero aún así nunca creer ¿Qué me vas a contar a mí de falsas esperanzas? Y cada paso hacia el cielo son 40 en dirección contraria Ahora encontraste la respuesta Las preguntas de la vida a veces no son tan complejas ¿Quieres? Te odian ¿Te alejas? Te extrañan Si te mueres no hay vida Y en la vida te ahogas Nada lo rápido que puedas Cruza el puente sin volarlo Porque algún día tal vez vuelvas a cruzarlo El dilema de siempre, mami, amor, correspondido ¿Tú qué coño vas a saber lo que haces fuera del nido? En mis cuentos no hay moraleja Se fueron con tu perfume Y el corazón entre rejas Basta de falsos cumplidos y sé que me odias Unos lo llamáis envidia y otros lo llamamos lástima Cuidado que va Vienen los dos, tiene en un plan Enseñarte el don del pensamiento cuadricular Tu estupidez brutal No llegáis al listón Tu coeficiente está por debajo de mi imaginación Unos lo llamamos lástima Unos lo llamamos Gracias por ver el video.